Empezó a grabar, eh. ¡Ah! Y empezó. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Destruido con Snedder, John Dalton y Lamavos. Y bienvenidos a la gran admiración porque hoy nos vamos a ir de ese chucutrulo de mierda que teníamos allá atrás. Bueno, respete que en eso estás viviendo otra grave mierda. Bueno, bueno, tranquilo. Tranquilo, Snedder. Es sin insulto. Vale. ¿Hacia dónde está el spawn, chicos? Derecho. Ah, no, el spawn para atrás. Tengo que ir derecho. Y bueno, chicos, verán algunas cosas cambiadas, como por ejemplo tenemos unas máquinas del carajo en la espalda. Bueno, John tiene más cosas, pero porque su mod lo vamos a utilizar para que cuando encontremos mar, nada. ¿O no es un robot más que nada? Él solo. Yo no voy a nadar. Yo no voy a nadar como marica. ¡Uy! Dios. Aún me falta cómo hacer para que se active el jackpot con esta cosa. No se ha matado el pedo, ¿sabes? Ah, no. Yo no me quité ni un corazón, la voz. De una vez te digo. Y ya no me quité un corazón casi de las caídas. Tendrá que ser una caída muy, 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 muy. Pero tampoco lo intentes, ¿no? No, yo lo intenté con John una vez. ¿Eso es mar? Check. Así que ponte el jetpack, le das al espacio, empiezas a volar y le das a la F para mantenerte estable. A ver. Vuelas. Espacio. Y en el transcurso, F. Espacio. F. Le voy a cambiar el regular. Bueno. Regular y tiene que estar en disabled. No, en hover. Hover, hover, hover. ¿Listo? En medio lentejo. Sí. Yo te digo que una vez que vayas a... Y tú decís que esto... Sí, el... Che, John, yo no le acepté. El más épico, ¿eh? El más... ¿Dónde está John? Ahí está los detrás. ¿Y cómo lo desactivo? Ay, Dios, macho. Yo voy parando, macho. Porque esto me gasta... Lo que viene siendo esa cosa, macho. Ay, es que es tonto. Más pa' que lo desactivan, la madre. Que no te dé a caer de pluma esta mierda. Macho. Ah, vale. Estos no son alas del extra, la madre. Con el chip y la ruedita del rotor me cambio el modo de la escuba al jetpack. Vale. Uy, qué lindo, macho. Es que es tonto, macho. Es gilipollas. Es el pato. Vale, vale, primero. ¿Y por qué no agarro las cosas? Porque no será que tendrás el inventario petado. What? Y esto no es mío. Esto sí. ¿No será que tú vas más... Te verás que tú sabes los armas de esto que el jetpack? Macho, eso es... Eso es mío. No lo voy a tocar todavía. ¿Y te vas con esto, cabrón? ¿Serás desgraciado? Uf, me adelanté cuantos bloques. Hostia, creo que me adelanté un poquito. Yo voy a ir corriendo, chicos, si no les moleste. Hasta que encuentre mal voy a ir corriendo. Porque encima, chicos, como el mío es el más descargado del que tienen ellos dos. Toma, macho. A mí esto no me vale de nada, macho. Así te lo digo, toma. De la perla. Vuela. ¿Te sirve más? Te concedo el honor, bro. Vuela como si tuvieras unas ganas tremendas. Eso tiene 48 mil, así que no te preocupes, bro. Dice que no puede matar con esto. No, no, no. Empieza a darle espacio y empieza a moverte con la flechita del ratón y listo. O dale a la F que te sirve mejor porque eres bien pendejo. La F es como el piloto automático para que no se maten. Eso, para que no. Eso, vamos, vamos, vamos. Eh, aprendí, aprendí. ¿Cómo me veo con esto? Vamos a hacer una screenshot ahí para el video y todo papu ahí. Cabe aclarar que con este programa de graduación no sé cómo hacer. ¿Qué es eso, eh? No daño. Va lento de cojones, eh. Yo estoy súper lejos, eh. Llegar a la pechera. Lo lindo de esto es ver el paisaje desde arriba. Te ve a 5 mil bloques de lejón. Bueno, hasta... Yo creo que tú, tú, la voz. Dale, dale. Dale tú con esa cosa. La voz le hace falta aprender a usarlo. Me habrá dado el tuyo, ya que estaba descargado. ¿El Nidale me está viendo desde abajo? Estoy chingo lejos. El Nidale está con el Nerfell, ¿sabes? Ninguno de los dos se dio cuenta que aquí había una casa. Yo dije, una dañón. ¿Y la dañón? Sí, eh, eh. Y sin hacer. Aquí encontré una zona. No creo que les guste a ustedes, pero es alrededor. Es una montaña así como que noob. Y dentro hay un hueco enorme. ¿A cuántos bloques estamos de la casa? Aquí va para atrás. Estoy a 3 mil... 873 bloques. Hasta que no lleguemos a los 10 mil bloques, no estoy querido yo. No nos vamos a dar vuelta. Lo lindo, macho, es que es súper tranquilo esto, eh. Tendría que poner música relajante de fondo. Cántate algo, Sean. A ver, que me canta algo. Junta la guitarra. Me encanta porque con las botas que tengo no me hago daño por caída. Che, Sean, ¿y cómo se craftea en esta sala? A la R, fíjate. ¿Y cuánto tiempo te llevó este crafteo? 15 minutitos. No estoy chicos a lo que necesito. Yo creo que me tardé más haciendo la armadura de Schneider que el jetpack se o no Schneider. Creo que sí. Bueno, pero está lindo ver el mundo desde arriba. Esa te la reconozco. ¿Y ahora qué se está haciendo de noche? Uf. A mí solo me gustan las texturas de este modo. ¿De este modo? Yo ya estoy llegando a mar, chicos. No les digo a todos. Así que creo que van a tener que usar el chico ese. Yo ya estoy en mar desde hace ratazo, macho. Ustedes sigan tranquilos, chicos, que... La moto ya está aprendiendo a usarlo. A ver, ¿esto hay alguna forma de que vaya más rápido? ¿Tú lo estás haciendo con el equipo? Se lo está usando con piloto automático. Si lo usaras con la... Con el modo normal y además rápido. Sí, pero creo que te vas a matar. No sé si te maten, macho. Es que... Digo... Ah, vale. Ah, me sale borde. Do that. No sé que no me deja pasar más de aquí, pues. Ah, no sé que ese es el borde del mundo. Dice borde. Do that. No sé qué. ¿Por qué me he hecho para el spawn? Ay, qué hijo de puta. A ver. Me gusta que hay una isla que van a hacer aquí en esta isla. Pero es que yo... Es que... A ver, déjate pillar. Ya no me puedo más alejar. Ya no me puedo alejar más. Mira. What? ¿Eh? What? Se ha hecho. Bueno, chicos. Así es como se termina la serie. Así es como tiramos un cerro de... Sí, ahora tengo una duda, chicos. Si yo... Este está grabado todavía. Si yo... Este suspendido en el aire. En el momento que me recone, te ponga la... ¿Qué pasa? No, 3, ¿qué te mates? Che, ¿te imaginas que tiramos el cerro de... Mira, me cago en tu madre. Salte ahí. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Vale, y el otro. Capa 30 y... ¿Qué? ¿Por ahí la 30? O sea, no, no, no. ¿Cuánto? ¿30 por ahí? ¿Qué hago? Capa 30 o no, tarados? Sí, 30, 30, 30, señora. Va, tirate. Ya, ya podés, ya podés. Hostia, no. Hostia, ¿qué? Es una rabina. Ah, perfecto. De ahí hay experiencia y todo. Tare duro el nether. A ver, tantos gilipollas de mierda. O sea, me imagino que esto no es para... ... estar explorado, ¿no? Mira, ni con creativo macho. No, mi hammer, parado. Para lo que hay. Hago en la puta, no me llenes de piedra. Ahí empieza a hacer la casa desde acá, chicos Lo bueno es que tenemos madera, ¿sabes? Y se la hacemos por medio de túneles A ver, ¿de cuánto queremos este hueco? Tenemos una habitación aquí grande en medio, que es la sala de cofre Y tenemos túneles que lleven habitaciones, ¿no? Bueno, chicos Miren, mi niño, papá ¿Qué es eso? ¿No lo ven ahí al costado? ¿Abajo? Dos cosas, primero, ¿qué es eso ahí en el medio? Ahí es rojo y... Más cerca donde están ustedes, a ver A ver, yo me estás confundiendo acá, papá O sea, ¿están viendo lo que hay en el minimapa? La dungeon al lado de la dungeon esta ¿Qué pasa? No entiendo Hay una dungeon Más cerca que nos ayudes a picar ¿Cuánto es este hueco? Uno, dos, tres, cuatro Qué hostia, que tengo mucha luz ya Te hago cobles en nether Me muero, me muero, me muero, me muero El hueco es de diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete, ocho Diez, once y doce De diez por doce Ah, la dungeon del dragón ¿Qué hacemos? ¿Lo engrandecemos? ¿De diez por quince o qué? ¿Qué te parece si primero hacemos esta sala Ponemos cofres y después hacemos las demás habitaciones? Ahora voy, chicos ¿Hacemos el piso de ladrillos así, papu? Dale, mientras yo voy por madera y hago cofres No, no, no No, no, no Reparece, chicos Tengo el patito esa encima Don't worry Vi pija Muy guapo y todo Y de robot Me protege de diamante Pero se me hace mejor La armadura de psíquena ¿De patas? No seas tonto, lama Este tipo es todo un golo, macho Este piso era de usted Es tonto, macho A un cofre A coger esa piedra Dios, me lleno de puta roca, macho Ayúdale a poner el piso Usted me lleno de yo por hacer los cofres Esto por acá Coge roca, los maus, o esta cosa Tengo un poco de porquería en el inventario Me voy a poner a hacer el piso ¿Por qué no te pones con el patas? Creo que este también está petado, ¿verdad? Mi pregunta es por qué el patas me desaparece ¿Ese es tu patas o es el mío? Ese es el mío El mío desapareció, yo qué sé ¿Este aquí abajo? ¿Ese es él? Ese es el tuyo, el mío está acá abajo Sí, ese es el mío Ese es el mío El mío está acá abajo Joder, macho ¿Las paredes de qué las quieren hacer? Eh, no sé ¿Qué quieren de esto? ¿Y si las hacemos de ladrillos del Nether? ¿Y dónde conseguimos ladrillos? Ahí aquí hay ladrillos del Nether O sea, estamos al lado de una de esas lancians raras Eh, vamos, quita esa pieza Tú quítala esta Yo pongo la esta Tú quítala esta, yo pongo la esta Ojo Ay, macho ¿Esto sabes de qué te sale la nada? No te hagas, pelotudo Me costó un huevo Que no me cuenta La vi, dije, ya ni te deja pensar Ya no tienes cabeza ¿Estás poniendo piedra normal? Sí, sí ¿Esto es tanado? Es que se parecen mucho A ver, de cuánto queda el fin esta cosa Joder, macho Me está empezando a meter lagas No, no, no Espera, esperate Espera ¿Eso es el tuyo? Sí, el medio tiene lo que es de oro Va a recoger Estás a mierda Mejor dicho No soy apixelado, se ha entrado Sí, sí, yo lo conocí al tipo ese Macho Macho, me estás haciendo un caso a los dos ¿Por qué? Estoy diciendo que te esperes Que no coloques ahí Se ve que necesito medir algo Me tengo que salir Porque esta mierda No sé qué le está pasando ¿En caquitas no me están? ¡Caquitas! Aquí están Uno, dos, tres Voy a dejarte la porquería En un cofre No, espera Bueno Bueno Sería doce Con este Trece Catorce Quince Listo Ahora hay que ir a por las paredes Es que eso se va a ir al nerd Un momentico Voy a dejar todas mis cosas En este cofre Todo lo que tengo encima Pero voy a A por mader y decorar esto Pequenado pica Yo tengo más Bueno Se mató Tonto Se mató Es que estará Se mató Dios Increíble Y espectacular Baila mouse A veces me siento retrasado Y después me acuerdo de la mouse Y se me pasó No sean así Exacto No sean malos macho Que yo tengo el shitpack Uy Pero lo sabes usar bien ¿Otra vez? Si ¿Qué verga le pasa? El servo ya está en su sitio No sé No es mi shitpack Que lo estás gastando inútilmente Pero para que Hace emocionar el video Y que tal es Pero ya Vale Este es el tuyo Hola Never El shitpack Para que desaparezca Este bicho No tiene nada que ver Nuestro internet Jejeje Warneather Voy a ir a buscar Ah no Había Warneather Que toca ir A hacer el post Que guarde punto aquí Porque Para regresar Chicos Hay una dungeon abajo Que tiene cosas del nether Ah no Pero eso no la vamos a partir John ¿Tú estás en el este? Estoy justo arriba De la casa Voy a poner una ¿Quieres que me tepea Lo del nether? Creo que sí Para hacer los ladrillos Esos Pongo esto Y hago barra Home Sirve que llevo por madera Por allá La vamos a matar Lejar tanto Alguien está haciendo algo Que la guía al server En serio No me digas Ya estás Ah ¿Te imaginas que se llamó a nosotros? Es que es muy posible Es que donde se llamó a nosotros Si nos van a ir a los tres Que risa ¿No? ¿Y por qué nos van a ir ya? ¿No nos da culpa Que no tenga RAM Macho Creo que no es el RAM del server Creo que es la dungeon Debajo Que hay algo que boodea O algo por el estilo No Solo tiene que ver ¿Y el portal? ¿Verdad? ¿Es acá macho? Ya me perdí yo ¿Hago cofre, John? ¿Me hago set home, chicos? ¿Alguno se hizo set home? Deberías hacer set home Porque además tengo Home ahí O sea que yo ya me quedo aquí O sea que yo ya me quedo aquí A su madre A su perdón Voy a empezar a sacar madera de abajo El tipo de esta casi viene a creer lo mejor de lo mejor No, pues que chido ¿A quién? Le dio un premio al tipazo este ¿A quién? ¿Qué pasó? No te creas Que porque llevas tiempo en el server Es porque eres el mejor ¿A quién? Pues estos Pues especial Ya no Ya no Espera, espera Alzos A pincel A pincel A pincel A pincel A pincel A pincel Por esto Que estoy grabando, eh Grabalo Graba como un pendejo Se queda pincelado Están haciendo grabados También Que bueno Y calan Uy Se mobo Y barra Y barra te pea La voz Te barra te peas Ay barica es el patas que hueva La hueva La roba de cabeza Si quiero mover los cofres así como pregunta Si quiero mover los cofres Ya había sacado la simetría de esto y bien parado y lo mueve Yo no toque nada eh La roba de cabeza Ahora si puedo volver Joder macho me asusté Pinche patita desde esta olla a la verga Ah que ya metieron todo aquí Yo no fui eh Cuando voy a explotar todo Esas son especiales No coloque nada que voy a estar moviendo esto Dile a nether macho La piedra Que es esto a ver Como era que se hacía Ah si dos inflar ladrillos Esto Esto Hola mo si me llevas a guardar en el cofre Che mamás que estés grabando Ahora tiene prioridad que no hagas nada cabrón No no macho puse el set home Acabo de perder un montón de carbón ¿A quién le importa el carbón? ¿No? ¿27 bloques de carbono? Para ver Ah no se ve ¿Tú lo respondrás? Yo en los 100 ¿Tú? Me vale paja Uy que estaba metiendo cosas en el cofre Ah acá están acá están El tema es que como la textura es negra Ahora vengo chicos Alegren el video Voy a dejarles la camarita aquí ¿Vale? Dile al F1 Dile al F1 No yo ni unos palos Hierro lo dejé ahí en el cofre Sé que todo eso lo tenía yo Que son mis cosas Y palos tengo madera toda Uff que palos ¿Por qué desapareció la madera y los bloques estos de aquí a la demás? Uff que palazos Que pinches palos más gordos Es una madera Uff Esto por acá Y el cabrón dice Este... Todas estas son mis cosas Se ve mamón A ver lo que trae encima Ya lo tengo macho No te esfuerces tanto que se... Que te quemas macho Me estaba dando la cuecho ¿Qué ponemos estos? A ver paja Estoy guardando esto para que no se pierda aquí ¿Qué? Es machocito feo Entonces ¿Cuál es perra? A ver ¿Cuál es perra? ¿Cuál se te hace más bonito a ti es mi idea? A ver A ver A ver la que es que en este puto hechicetis que ahora no le podemos dar click Qué asco Mira tengo este Mira tengo este Estoy guardando esto para que no se pierda Tengo este Tengo este Tengo este Tengo que hacer Esto por acá Creo que es el mismo abajo pero bueno Ay este ¿Qué es el más proépros? Este Este El base Estos están todos feos y unos menos Ay, macho. Bueno, no evito de transformar bloques. Gracias a Dios. Tanto feo, macho. Con el testupac que tenemos se ven hasta bonitos. Sí. Por acá. ¿Y qué? Che, la mouse se me puso en la mejor posición donde me puede quitar los bloques. Un like por la mouse. Y su retrasilla. Chicos, quiero que todos dejen dislike en este video. Si llegamos a los, yo qué sé. ¿Cuántos dislikes? 10. Por ser la mouse. A ver, bien dislikes. Esneider hace un striptease bien sexy. No me metas, cabrón. Ahí vino porque se lo escuchó el petard de adiós, culo. Sí, regreso, regreso. Cállate, cállate. Sí. ¿Me escuchan? Sí. No. ¿Qué es eso? ¿Te regañas tú, jefa? No, macho. Que me toca escuchar tantas boludeces juntas que yo ya... Oye, que los ayudo, chicos, vamos. Voy a meter el oxígeno aquí. A ver, ¿cuál es? No tapéis eso, hijo mío, es en la puerta. Ah, tarado. Abre la jeta. No va. ¿Ustedes ver qué te parece? Si para decorar hacemos en plan esto aquí, en plan aplicamos esto aquí... Lavados, te puse los bloques de atrás, tarados, colos. Como por una... Pero no tapes, hijo mío. ¿Cómo por una boca pueden salir tantas boludeces? No es el que te parece si hacemos para decorar un poquito, rompemos esto aquí... Y justo en este bloque de piedra que hay atrás ponemos lava y lo cerramos con... Me imagino que si es una pared aquí también, ¿no? Con rendijas de hierro. No, así... no. Ah, no, sí, sí. Algo será. ¿Qué te parece, Snedder? Tú dime. ¿Dónde? En plan aquí ponemos una cascada de lava. Y para tapar ponemos rendijas estas de hierro, no sé cómo se llama. Ponlo. Si me notan, chicos, es que es estúpido, ¿vale? ¿Más? Joder, macho. Uf. Macho, respétate a ti mismo, no puedes llegar más. Joder. Ahí sí tienes que ir al médico. Seamos hijos de puta. ¿Quién va a tu país y te lleva al médico, macho? Y ahora... No me vendría mal. Te llevo de la manita ahí. Ay, mi hijo. ¿Mi hijo o mi alza? Uy, ¿tienes cuca? O su... No, madre. De la chota, dije. Ay, Dios mío. Está delirando, chicos. Ahora cree que tiene pano hecho. Se cree un... Un yunco. Se está matando el tonto. Se está matando el tonto. Ay, no. Este tipo es especial. Un yunco, Freddy. Pan. A ver, mira. ¿Vos te das cuenta que yo acabo de poner todo eso? Tenía que quitar los bloques de arriba. Nosotros tenemos un chisel, ¿no? ¿Se fijaron si tenemos bloques mejores? Ah. ¡Uy, diamantes! Me fui en busca del lado y encontré diamantes. ¿Qué pone más del bloque? ¿Qué pone? ¿Lo pone? Chicos, tenemos... 15 diamantes. Acá la voz. ¿Qué? Cierra, cierra, cierra. 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 ¿Y la puerta de todo esto? No hay puerta. Esto es un hueco. Vamos a vivir encerrados. ¿Quién dijo salir? No, no. Ya debe estar pensando en la verga. No, yo me piro mejor. Mire que tengo claustrofobia. Me da igual, macho. Así te lo digo. Y un Dalton te puede hacer. Mira, me sigue llenando el chat y no te acepta ni mierda. ¿Entendés este pedazo de maricón? Tengo un agujero por aquí. No rompas, no rompas. ¿Qué está...? Ay, tío, ay. No, este agujero lo hizo Sean, ¿eh? La expansión lo hizo Sean. Ay, ay, ay. ¿Cómo puede ser? Quita el techo. Quita el techo. El tipo está dado. Miren, chicos. Quita todo eso. Quita todo eso que está ahí. Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. ¿Y el techo de qué lo hacemos? ¿De madera? ¿O lo hacemos del mismo ladrillo del piso? No sé. ¿Por qué me preguntan a mí, macho? A ver, espera. A ver, si yo toco algo y me raja una puteada. Sí, me estoy preguntándola a todos. Necesitamos un techo así. ¿Qué les parece? Necesitamos un muñeco. Estoy viendo que la más con la lava se va a terminar metiendo. ¿Cómo no se? Necesitamos el techo así. Pensé justamente en eso y tenía cristal por aquí. Mira, mola. Pusiste cristal. Vamos a lo que ven ese ahora a picar, a talar. ¿Dónde era el que teníamos el hueco ese? La verdad es que tengo un jetpack, a su puta madre. Tú tienes una chabuena, ¿no? Sí. Yo creo que si ustedes escucharan la mitad de las pelotas que me toco escuchar a mí por día, macho. Mira, vámonos. Yo creo que explotan aquí. Toma tú esta. Vamos al barra guard survival. Como tú tienes el home. Nos venimos listos. ¿Qué tiene tachas? De eficiencia. Yo la hago con la otra. Es la madera de roble, de roble, ¿no la más? Sí, pero es que tengo esta porquería en el inventario. Por eso combate en un cofre, macho, y ahorita lo ordenamos. No, que si yo me interporquería dentro de un cofre, ustedes me hacen rajana puteada, macho. No. No me te... ¿Es que te rajas, John? Yo no. Yo no sé decir nada. Yo sé que tengo que ahorita me arreglar cofres y tú también y John también. Yo estoy arreglando ya los cofres, macho, a mí que me cuentas. Ah, bueno, entonces déjale cosas y que ponga a trabajar el chino. Vamos, vámonos, déjale cosas. A ver, resulta que soy un chino, macho. Una anciana de mierda, de crépito. Déjale cosas. Yo también te quiero. Pero mira, tú estás diciendo que es chino y estás diciendo que no te gusta. Entonces, ¿ahora qué quieres, macho? ¿Que te diga perra o qué? Ay, si eso mejor. Ay, qué asco, macho. Qué puto de bravo, ok, de mierda. Es que le queda mejor a la mujer una perra. Sorra. Que pone las nalgas y las hace tronar. Bueno, chico. Me gusta por el Anastasio. Digamos las cosas como son. Mira, tú eres grande, tienes pozo y ya se te pueden decir las cosas. En qué momento. Era una chocha más abierta. En qué momento acepté venirme a decirles que sí he grabado con ustedes, macho. Ya lo sé, tú dijiste que sí. Encontré sangre del... No, tú fuiste el que dijo, che, John, me ayudaste a la mamá. Sí, uff. ¿En qué mundo, macho? Es que ya que... Va. Voy a buscar el primer episodio, el primer video donde salgo en tu canal y vas a ver. No, a ver. ¿Cómo el primer episodio donde salgo en tu canal? El primer video donde salgo en tu canal. Bueno, ¿qué es tu, macho? No traigas eso del canal que me deprimo. La verdad es que dices, no le dije que me ayudara a grabar. Ya verá. A ver. A ver. Una duda. A ustedes... Ante la duda, la pasé tú de las que tecas y la tecas y... ¿A ustedes les gustaría que le pasen la grabación de la primera vez que conocieron a la Suez? No. Uff, pero sí, rico. No, macho, no. Confollábamos de rico, uff. No, eso da miedo, macho. Pero a ti te da miedo, es otra cosa. Lo aguantaste, yo me pegaba esa mina. Joder. Que tú eras marica y te dejas pegar, eso es otra cosa. No, un hombre no le levanta la mano a una mujer en él, ¿qué dices? Sí, pero tampoco puede dejarse mariquear de una mujer. A ver. Uno puede llegar a los extremos de no pegar, pero tampoco... Tampoco eres imbécil para dejar de que te peguen, ¿eh? No, por eso uno tiene que dejar... Eres imbécil, parado. No te quiere nadie, ni tu familia, ya es otra cosa, mire. Bueno. Sí, señores, espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que les dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Mundo Destruido con estos dos mongolos y su servidor. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.